El saludo cordial para todos ustedes, buenas tardes. Iniciamos esta conferencia de prensa con la presencia del profesor Gabriel Schurrer, director técnico del Club Deportivo Cuenca. Habíamos dado el orden de preguntas, por favor respetar el mismo. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Jorge. Un gusto saludarlo a todos los presentes, al profesor. Profesor, Bruno Duarte ha sido un jugador que llegó a aportar en la defensa central. ¿Cómo ha venido evolucionando él? ¿Es posible que lo pueda tener en cuenta para el arranque de la Liga Pro? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, ha estado acostumbrándose también al tema de la altura, también al tema de los compañeros. Ha ido una evolución muy buena. Así que bueno, esperemos, si también ustedes saben que también al llegar último, también está el tema de las habilitaciones. Así que bueno, si todo esto coincide, lógicamente lo pensamos como parte del grupo que va a viajar a Guayaquil. Si no está John Paul, el siguiente, por favor. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias, Coco. Profe, ya tiene confirmación por parte de la directiva jugadores habilitados. ¿Está todo listo para el partido a 48 horas del encuentro contra Guayaquil? ¿Y cómo usted plantea en ese sentido ya para el partido de arranque del campeonato, profe? Muchas gracias. La verdad que yo supongo que hasta hoy a la tarde van a estar trabajando con el tema de habilitaciones. Ustedes saben que a veces llegan situaciones que no se esperan. Así que nosotros trabajamos con un equipo y alternativas a algunas situaciones que se puedan llegar a presentar. Pero bueno, hoy por hoy y en estos momentos no tengo ninguna información contraria a que no se habiliten los jugadores. Pero bueno, hay que esperar a lo largo de todo este día todavía. Buenas tardes a usted, Gabriel, a los compañeros y a Jorge. Dado de que hay esa incertidumbre, si es que estarán o no habilitados, ¿cuáles son las alternativas que tiene usted? ¿Ha preparado variantes de lo que puede darse según lo que usted ha preparado, Gabriel? Lo que pasa, Marcelo, es que yo no puedo saber quiénes son los jugadores que están o no habilitados. Entonces, las variantes van a depender de qué jugadores se habilitan o no se habilitan. Yo no puedo, como digo siempre, no puedo resolver cosas que no están al alcance de mis manos. En este caso, hay una situación particular también de que uno no sabe quiénes pueden estar o no habilitados. Yo supongo que en su gran mayoría de los jugadores que habitualmente hemos usado van a estar habilitados. Pero bueno, no lo sé. Así que bueno, hay que esperar un poquito más a lo largo del día y ver cuáles son los jugadores que uno pueda llegar a contar. Nada más que eso, no puedo hacer otra cosa. Gabriel, saludos cordiales. Un abrazo y buenas tardes. Evidentemente, esta situación es más que clara en relación a cómo viene el tema de habilitaciones. Si logra tener a todo el equipo, Gabriel, le pregunto... ¿Me escucha bien, Gabriel, no? Sí, sí, lo escucho bien, sí. Ahora no. Ok, ok. Le quería decir si... No, no se escucha. A ver, ahí tal vez... Sí, ahí estamos bien. Ahora te escucho mejor. Ahí, perfecto. Sí, yo tampoco deje de verlo, Gabriel. Le quería preguntar si llega a tener todo el equipo disponible por las habilitaciones y por el tema este de la inscripción. ¿Están todos disponibles? Es decir, se hablaba de las fatigas musculares de Mazzinelli, de Becerra. Sabemos de Branda y también de Balda que están suspendidos. ¿Pero el resto están todos disponibles? ¿O hay alguien que por algún tema médico u otro factor externo no puede estar? En principio están todos disponibles. Están con ciertas molestias algunos jugadores. Ya los acabaste de nombrar, el caso de Luca y el caso de Raúl. Pero por el momento no es que no le permitiría estar o ser de la partida a partir de las molestias. Así que bueno, si están todos con el tema de habilitaciones, está y existe la posibilidad de contar con ellos, lógicamente. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Un saludo cordial también para Jorge y para todos los compañeros. Profesor, Deportivo Cuenca no conoce la victoria de visita desde el 23 de octubre de 2020 cuando le ganó Universidad Católica 1 por 0 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Si bien es un nuevo equipo, completamente diferente al que jugó en 2021 y terminó además la temporada 2020, ¿cómo romper la mala racha que tiene la institución? ¿Se puede conformar esto como una motivación para el equipo para tratar de sacar los tres puntos en la visita a Guayaquil? Muchas gracias. Está bien, son estadísticas. Lógicamente no es una estadística buena. Pero bueno, todas estadísticas también se rompen. Así que hoy nosotros, yo no tengo en la cabeza una estadística como la que estás diciendo, no la pienso ni se me ocurre pensar en eso. Lo que más pienso es trabajar el equipo e ir a ganar el partido a Guayaquil. Eso tengo en la cabeza. Así que por ahí a veces ustedes que manejan más estadísticas están más pendientes de eso. Nosotros que estamos en el día a día con el jugador y con el equipo y cómo planteamos el partido para ir a jugar a Guayaquil es para sumar tres puntos. Así que bueno, nada más que eso. Buenos días, profesor, Jorge y compañeros. Profe, dentro del trabajo que ha tenido usted ya a lo largo de esta pretemporada, ¿cómo llega el equipo? Difícilmente puede estar a un cien por ciento, pero en lo que usted ha trabajado, en lo que pretende con Deportivo Cuenca, Gabriel, ¿cuál es el balance que puede tener hoy el conjunto ya para el arranque y el debut del campeonato este fin de semana? Bueno, buen día. Hola, buen día. Yo creo que vamos mejorando. Ya llevamos estas cinco semanas y media de trabajo. Estamos a nada de comenzar. Fue una buena medida el partido, como ustedes saben, con Independiente, para ver dónde estábamos parados nosotros como equipo. Y a partir de ahí era un poco lo que las conclusiones que sacábamos habían sido positivas porque se estuvo a la altura de un partido muy competitivo, el último campeón del fútbol ecuatoriano. Entonces hay cosas que me dejaron conforme, que era un poco lo que uno manifestaba, y vengo manifestando que el equipo sea competitivo desde el primer momento. Yo creo que lo vamos a hacer. Ahora desde el juego colectivo siempre va a ir mejorando y teniendo la necesidad de mejorar el equipo. Así que ir a encontrarnos, de encontrarnos y de conectarnos y de conocernos, porque no es menor el hecho de que los jugadores se sigan conociendo dentro del campo de juego. Así que bueno, a partir de todas estas cosas, seguramente el equipo seguirá creciendo. Pero bueno, hoy estamos en esta situación de comienzo y yo creo que el balance es bueno y lógicamente de aquí para seguir mejorando. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Un gusto poder saludar con usted. Gabriel, quisiera consultarle un poco sobre los aspectos más fundamentales en los cuales se trabajaron esta semana pensando ya en el debut. Obviamente hubo ya una primera prueba antiindependiente y usted decía algunos aspectos positivos, otros que hay que corregir. En ese sentido, ¿cuál fue el argumento clave durante la semana para que el equipo pueda llegar en óptimas condiciones al encuentro del domingo? No, el argumento, más que nada, repetir cosas que veníamos trabajando para seguir generando confianza en el futbolista, en las cosas que se hicieron bien en el partido con el independiente y las cosas a corregir desde el lado visual donde hemos mostrado imágenes de ellos mismos desempeñándose, cosas que habíamos marcado para hacer y que no se hicieron y bueno, la mejor forma muchas veces también verse y es lo que hacemos habitualmente en nuestro trabajo y a partir de ahí seguir corrigiendo. Nada más que eso. San Paul, por favor, nuevamente. De lo contrario, Javier Ávila. Profe, gracias, Coco. En el análisis que usted hace ante Guayaquil City, ¿cómo hay que jugarle? ¿Cómo debe ser la propuesta frente al equipo ya de rival de visitante? Tal vez veremos lo que se puso ante Independiente, la misma estrategia que Deportivo Cuenca dejó una buena imagen en cancha. Profe, ya para este debut y desearle éxitos para el domingo a usted y al plantel. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, en muchas cosas sí, en muchas cosas sí, las presiones altas queremos seguir insistiendo en tenerla, no solo cuando uno juega de local, sino cuando juega de visitante, seguir teniendo el equipo corto, con líneas de pases ofensivas que desequilibran. Eso yo creo que se puede mantener y se debe mantener como un rival como el que vamos a enfrentar, que tiene salidas desde el fondo. Así que hay varias situaciones que van a ser de esa manera. Después es un entrenador que hace rato que viene dirigiendo, que conoce mucho a los futbolistas, que tiene, hay una manera de jugar que por lo menos ya lo hemos enfrentado en más de una ocasión. Sabemos de qué manera juega y sabemos también de qué manera podemos lastimar. Ojalá los futbolistas que le toquen iniciar el día domingo interpreten las situaciones de juego más propicias para precisamente generarle al rival la mayor cantidad de daño posible para conseguir goles y para conseguir triunfo, por supuesto. Profesor, hablando del rival, hablando de Guayaquil City, justamente hoy en plantilla Brian Rivera, lateral izquierdo de Deportivo Cuenca, es exjugador de Guayaquil City. ¿Se ha podido conversar con él, tratar de encontrar las claves para poder atacar a Guayaquil City, hacerle daño y tratar de traerse la victoria? Sí, lógicamente, a ver, hay situaciones de jugadores que han jugado ahí, tanto como Manu, lógicamente dan su punto de vista, pero bueno, nosotros, aparte de lo que ellos nos pueden contar, que hemos charlado con ellos, lógicamente nosotros hacemos un estudio minucioso de lo que es el rival, en cada detalle. Así que, lógicamente, complementamos con lo que a ellos le ha tocado vivir con el entrenador. Gabriel, en referencia a este partido, ya le preguntaron algo similar, pero quisiera pedirle una precisión, si es que es posible hacerlo en base a porcentajes. Es un equipo nuevo, usted lo ha dicho, es el hartazgo, debe ser el equipo más nuevo de los 16 del campeonato, guarda uno o dos titulares, tal vez tres con Biojo en el día domingo del año anterior, apenas. Entonces, no sé, a nivel porcentual, ¿cómo cree que puede llegar este nuevo equipo para este partido? Y la proyección, ¿cuántos partidos podría tomarle al equipo encontrar vuelo colectivo? No, colectivamente yo creo que hubo cosas que me gustaron, no es que ha sido, decir, no determinada cantidad de partidos. Yo creo que, como todo equipo, va creciendo a medida de que se va dando la competición, y va tomando medida real de lo que es la competición a medida que se va desarrollando. Esto es así. No solo nos pasa a nosotros, que somos un equipo nuevo, sino creo que a la mayoría. Lo que pasa, que en esa mayoría que digo, nos sacan ventaja porque tienen bases mucho más importantes que nosotros. Entonces, ahí es donde yo he repetido mucho esto, porque la verdad es lo que nos pasa a nosotros. Esto no quiere decir que no hayamos encontrado circuitos de juego que han sido buenos y positivos. No solo el último partido con Independiente, sino en otros partidos amistosos que hemos jugado. Entonces, a partir de ahí, uno se agarra de estas conexiones y busca mejorarlas, y las cosas que no han sido para mí destacadas, las tratamos de corregir y mejorar. Claro, pero la competición hace a la mejora. No digo una cantidad de partidos porque no, vuelvo a decirte, no la sé. Sí creo en lo que estoy viendo. Creo en lo que veo de los futbolistas en el día a día, y creo en lo que vi el otro día con Independiente. Que vamos a ser competitivos y que cada vez vamos a ir a mejor, no me cabe la menor duda. Gabriel, en el tema de análisis de los equipos rivales, usted es un técnico que le gusta estudiar. ¿Se ha dado cuenta, ha podido ver o tener videos de lo que ha hecho Guayaquil City en esta pretemporada? Porque todos los técnicos, y la mayoría, entran con una venda en los ojos a la primera fecha, Gabriel. No, bueno, ustedes saben que ha jugado partidos amistosos, nosotros hemos buscado información. También usted sabe que fue partícipe de la Noche Amarilla de Barcelona. Hay una base de equipo que va a ser prácticamente la misma para el partido que nos va a enfrentar a nosotros. Entonces hay un estudio minucioso de los jugadores que también tiene hoy en el plantel. Entonces, sí, ustedes saben que hoy no solo tenemos las herramientas que nosotros no hemos formado y trasladamos al futbolista, sino que a nosotros, los entrenadores, tenemos muchísimas más herramientas a la hora de mostrarle y conseguir información para que el futbolista conozca las formas que tiene el rival de presentarse a cada partido. Entonces, bueno, es así. Y en eso hemos hecho y en eso estamos haciendo para acercarle la realidad de lo que puede hacer el rival, más allá del conocimiento que ya tenemos del entrenador y de muchos de sus futbolistas. Gracias nuevamente a Coco y al profe. Gabriel, en el partido contra Independiente se pudo ver un 4-1 en determinados tiempos. En el segundo tiempo, cuando ingresó Godoy, cambió al 4-2-3-1. Usted tiene ya manejada el sistema para el partido contra Guayaquil City, que podría ser justamente ese, el de, por ser visitante, asegurar un resultado, profe. Yo no aseguro resultados, yo voy a buscar resultados, ganar el partido y vuelvo a decir lo mismo. No pasa por el sistema de juego. Yo siempre he dicho, desde que estoy acá, han venido futbolistas de ciertas características que hemos empezado a desarrollar un sistema, 4-1-4-1, como quieras mencionarlo, 4-3-3, como quieras mencionarlo, y variante al sistema por los futbolistas que tenemos. Pero a mí no se me ocurre plantear un partido para ir a empatarlo, ni para ir a perderlo. O sea, yo los partidos los planteo para ir a ganarlo. O sea, esté aquí, esté en la China, esté, o sea, si no, no me dedico a lo que me dedico. Y no pasa por los sistemas, pasa, por eso vuelvo a decir lo mismo. Porque Coco, que está sentado enfrente mío, yo, el médico, todos pensamos del fútbol de diferente manera porque somos hinchas del fútbol y tenemos sistemas que nos pueden gustar o no gustar, jugadores, no jugadores, pero la realidad es que uno trata de acercarse a buenos rendimientos que seguramente nos lleven a la victoria, más allá del sistema. Entonces, te contesto a cómo vamos a jugar a un sistema al otro. La verdad, no me importa tanto, sí me importa que seamos un equipo dentro de la cancha. Eso sí me importa. Y vamos a ganar. Eso vamos, a ganar. Gracias, profesor. A usted. Profesor, en redes sociales se encendió una polémica importante sobre el estadio Alejandro Serrano Aguiler. Pasando a su trabajo, ¿en qué afectó, tal vez, en esta semana Deportivo Cuenca no poder entrenar todos los días en el estadio Alejandro Serrano Aguilar? Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros teníamos pactado porque ya habíamos hablado con la gente que no cede el estadio, que el día jueves íbamos a utilizar el estadio y nos habían dado el visto bueno y resulta ser que después nos lo cancela porque le apareció una situación de un evento. No me parece normal. Y bueno, ustedes saben muy bien que el partido de liga corre serio riesgo de jugarse en el estadio porque hay otro evento de por medio. Entonces, bueno, la verdad que me duele, me duele sobre todo por el hincha del Deportivo Cuenca que tengamos que vivir esta situación y no se solucione. Es el equipo de la ciudad. Yo entiendo que ha habido anterior porque ahora se están tratando de ordenar las cosas. Ha habido siempre algún inconveniente, pero ahora hay mucha predisposición para poder solucionar todos estos inconvenientes. Y yo, allá por el 2017-18 que estuve aquí, nosotros podíamos entrenar el estadio. Cada vez que se solicitaba el estadio se podía entrenar. Competíamos, tratábamos de mejorar el estado del campo de juego, que eso no es menor. Pero bueno, ahora nos encontramos con esta situación que la verdad me sorprende. Me sorprende mucho porque es el equipo de la ciudad, vuelvo a decir lo mismo. Y bueno, si no es así, lamentablemente, para el hincha sobre todo lo digo, intentaremos que ir a jugar a Sogue. No nos queda otra porque si no cuidan el estadio tampoco. Y ustedes saben muy bien, el año pasado Liga Pro tuvo más de un partido de no jugarlo o decidir que no se juegue por el mal estado que estaba la cancha. Entonces hay este tipo de situaciones que no llego a comprender. La verdad no la llego a comprender siendo el equipo de la ciudad y yo entiendo la cantidad de problemas que ha tenido el Deportivo Cuenca y cosas que ustedes saben muy bien que no se llegan a cumplir, las entiendo, pero cuando hay predisposiciones diferentes, sobre todo en esta temporada para mejorar, para charlar, para acomodar, para saldar las deudas que se tengan. Entonces ahí es cuando no llego a comprender. Y entiendo el enojo del hincha y está muy bien que se manifieste porque la verdad vuelvo a decir lo mismo, es el equipo de la ciudad y debería jugar en el estadio. Pero bueno, y si no, no nos queda otra. Tenemos que ir a Sogue y tendremos que acostumbrarnos a ir a jugar allá. ¿Qué va a ser? No queda otra. Vamos a ir a ganar también cada partido, pero sí me molesta esta situación y bueno, lógicamente que no se busque una solución porque yo creo que puede haber, sobre todo desde el diálogo y de la buena predisposición de ambas partes. Gabriel, desde la parte física quisiera consultarle cómo llega el plantel sabiendo que bueno, será el arranque de la temporada, se viene trabajando algunas semanas, hay algunos futbolistas extranjeros que incluso tendrán recién su primera experiencia jugando acá en el Ecuador que siempre tiene estos cambios en cuanto a las locaciones. En ese aspecto, ¿cómo lo siente el plantel a nivel físico sabiendo que se jugará en Guayaquil que siempre tiene una temperatura bastante importante? Buena pregunta. Bien, llegan bien, la verdad que llegan bien, están bien físicamente, fueron progresivamente acomodándose a los trabajos, a la manera que queremos entender el fútbol para el equipo para esta temporada, entonces la verdad que contentos desde ese punto de vista. Lógicamente después las vivencias de ellos en la cancha las van a tener porque hay algunos como dijiste vos, el extranjero todavía algunos de ellos que no han tenido esas vivencias las van a tener que nada más que darse cuenta en cada partido, ¿no? cuando les toque jugar en la altura por ahí, al estar en la altura ya saben lo que es, pero bueno, sobre todo cuando se baje a costa saber que jugás con otro tipo de temperatura, con la humedad, con el día, un montón de cosas, así que, pero bueno, yo creo que esto, por lo menos de nuestra parte, siempre estuvo la comunicación de decirle de cómo es, pero lógicamente después, hasta que no entras a la cancha no te das cuenta de eso, pero bueno, uno trata de tomar los recaudos necesarios y tener toda la información y darle toda la información para que ellos ejecuten dentro de la cancha de la mejor manera. Profesor, muy buenas tardes, Stalin Morales les saluda de Radio Tricolor, un gusto saludarle, deseándole éxitos en esta nueva temporada que ya prácticamente arranca el día de hoy. Siempre la autocrítica es muy importante, profe, qué puntos buenos lo ha visto al equipo y qué le falta también al plantel para buscar su idea de juego, para buscar sus objetivos durante esta temporada y otra pregunta, profesor, ¿cómo lo ve al equipo en el tema anímico? También ese tema es importante siempre de arrancar un campeonato como lo ve a los muchachos en el tema anímico. Muchas gracias. No, anímicamente los veo muy bien. Hay un grupo muy lindo, la verdad, hemos conformado un grupo muy bueno, muy bueno, de buena gente, de buenos futbolistas, ese mix entre joven y gente grande, muy bueno, muy positivo, por ese lado, la verdad, estoy muy contento. Por el lado de lo futbolístico, no, como dije antes, un poco las conexiones ofensivas han sido en algunos momentos buenas, eso me gustó, me gustaría mejorar en algunos aspectos defensivos algunas cosas, sobre todo duelos individuales, tomas de marca en algunas situaciones de juego y lógicamente esto lleva más trabajo, lo que voy a decir ahora es tener un poquito más de control de balón, ¿no? Yo creo que a veces también nuestra cancha no nos deja a veces por cómo está, pero hay que acostumbrarse a manejar igual un poco más el balón, que yo creo que eso es, pero eso se va a dar con el tiempo, porque bueno, yo creo que los partidos hacen y la suma también de entrenamientos hace que nos acostumbremos a tener el balón y descansar a veces con el balón un poco más, que eso es otra de las cosas que quería mejorar. Queremos agradecerles la participación de ustedes esta tarde con la rueda de prensa del profesor Gabriel Schurer previo al inicio de esta temporada de Liga Pro.